Estoy saliendo del Gran Bur, después de haberme reunido con el Secretario de Asuntos Municipales, el doctor Calabró, al plantearle los conflictos que estábamos viviendo en la Municipalidad de Rosario de Lerma, nos comenta que ayer a las 10 de la mañana se presentó el Intendente y solicitó un millón y medio de pesos, el cual fue transferido cerca de medio día los conflictos anoche estuvieron en su máxima expresión, así que le pedimos que tenga las puertas abiertas para recibir a los funcionarios municipales y buscar la solución ¿Qué pasó con el millón y medio? No alcanza, pero gastaron, pero que busquemos una solución ¡Gracias! ¡Gracias!